... Efectivamente, un año más comenzamos, bueno, pues como tú muy bien dices, yo creo que es una de las joyas de la literatura universal, ¿no? Nuestro Quijote de la Mancha, bueno, cuyo autor es observante, y creo que, bueno, que conmemorando, como siempre, como todos los años, el 23 de abril, pues hoy vamos a dar lectura a la lectura continuada, nunca mejor dicho, del Quijote. Pues un año más es un placer estar aquí. Es verdad que yo ya soy asidua de esta lectura y, bueno, estoy encantada de poderlo hacer. E ir recordando, bueno, que la semana que viene, el día 23, justamente el día conmemorativo del Día del Libro, pues también se va a dar lectura por parte de los infantiles, de nuestros niños más pequeños, de los centros educativos, allí en el Palacio del Ayuntamiento, pues la lectura también del Quijote, porque, bueno, es algo importante hacérselo también llegar a ellos. En los centros educativos, por supuesto, creo que, bueno, Cervantes es conocido por todos nuestros alumnos, pero hacer esta lectura continua y compartida con nuestros más pequeños, bueno, es algo importante. Gracias. 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 Gracias.